El subsecretario de Regulación, Control y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud del Estado, Felipe de Jesús Curisánchez, informó que hasta este martes las playas guerrerenses están libres de contaminación y descartó que exista marea roja. Mencionó que derivado del monitoreo constante a 16 playas se puede garantizar la calidad de las playas guerrerenses. Refirió a la población y a los turistas que acudan a las playas guerrerenses en estos días de azueto y tengan la confianza de que en Acapulco se tienen playas limpias. Tenemos los resultados que nos han arrojado las muestras que se han tomado y podemos determinar que tenemos todas las playas de Acapulco dentro de la norma. Explicó también que en coordinación con el personal de toxicología ambiental se tomaron muestras de ostión violeta en Acapulco, Costa Grande y Costa Chica y tras analizarlas en el laboratorio estatal se determinó que los niveles de saxitoxinas se encuentran dentro de la norma. Felipe Curi aclaró que a pesar del control que mantienen las autoridades sanitarias, los niveles de saxitoxinas podrían cambiar en periodos de uno a dos días, pero para evitar riesgos se mantiene un monitoreo constante sobre las aguas marinas. Agregó que también se monitorean en la zona de Iztapas y Guatanejo, ocho playas, pero el resto de las playas de las dos costas donde el mar es abierto no se registra algún tipo de contaminación.